La verdad, me siento muy bien. Pancho Maco, ¿cómo está Maratón para arrancar el torneo Cláusura? ¿Está listo el equipo? Estamos bastante bien, bastante bien preparándonos para este partido que nos viene este fin de semana. ¿Cómo se siente el venir aquí a compartir con la fanaticada del equipo de Emeraldas? No, bueno, la verdad muy contento, muy agradecido con la visión verde también. ¿Y además que usted es de los más famosos ahora en el equipo? No, trabajamos para eso, trabajamos para la institución que es lo que nos piden. ¿Se imaginó en poco tiempo llegar a todo esto a que le piden autógrafo? Bueno, es que mi amado depende de Dios. ¿Se puede ilusionar la afición de Maratón que ustedes van a luchar por el título? Bueno, vamos a trabajar partido a partido. Bueno, cada partido va a ser una final para nosotros y nosotros vamos a entregar a nosotros en la cancha para lo que es. ¿Qué piensa el rival que tienen de entrada este fin de semana? No, un rival muy duro, un rival muy duro, pero sabemos que el Maratón es un equipo grande que va a ir a pelear los partidos. Bueno, ustedes lo eliminaron, pues. Sí, bueno, fue lo que fue el torneo pasado, pero este es el nuevo torneo. Este torneo, la aficionada de Maratón está ilusionada porque han llegado muy buenos jugadores. ¿Está para campeón este equipo? Vamos a trabajar, vamos a trabajar partido a partido para lo que es el título. ¿Pero tiene madera para el título? Sí, sí, hay buenos jugadores, los jugadores que han venido afuera, creo que vienen a aportar. Pancho May, ¿cuánto te queda el contrato con Maratón? Solamente el torneo tengo el contrato con Maratón. ¿Y después para dónde vas, hermano? No, vamos a ver qué dice Dios. ¿Ya hay ofertas? Todavía no, todavía no. Decime, ¿de dónde, hombre? No, todavía estamos... ¿Seguro? ...que han penetrado en este torneo con el club de Maratón. ¿En este momento cómo ha sido tu actuación con el Profesor Nasa? No, la verdad muy bien, muy contento. Creo que el Profesor Nasa es clase de personas y clase de entrenador. ¿Es una diferencia con quien se viene? Cada uno de sus entrenadores tiene su calidad. El puesto en la contención va a estar un poco peleado. Hay buenos jugadores ahí. Sí, hay muy buenos jugadores, pero vamos a trabajar para estar en lo que es el balance. Para eso trabajamos, para eso nos preparamos. ¡Gracias!